Los esfuerzos del gobierno dirigidos a elevar la calidad de vida de la gente son válidos, pero es importante que estén bien articulados y que apunten a fortalecer el poder adquisitivo, que es la forma más práctica de pasar la tormenta de precios. Víctor Bautista está de vuelta y analiza este tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. A comer del campo al colmado. Es un programa que constituye una respuesta del gobierno al serio problema de los precios de los alimentos. Todo lo que contribuye a abaratar el costo de la vida de la gente y a subir el poder adquisitivo merece respaldo. Por lo visto, el gobierno busca impactar en los precios de la comida, dando un golpe a los márgenes de intermediación. El intento no es nuevo, pues desde hace décadas el fenómeno está diagnosticado, pero su abordaje es difícil, por no decir que se trata de una lucha quijotesca. Detrás de los márgenes de intermediación hay toda una capa, una estructura vinculada con transporte y crédito informal, cuya demolición necesitaría años, imposición del Estado y quizás hasta una reforma. El tema de los precios es actualmente una emergencia, hay que manejarla como tal. Lo mejor es subir el poder adquisitivo de la gente a través de las políticas de subsidio directo del Estado que ya existen. Es claro que esto puede ser muy costoso y algunos expertos lo estiman en un 1% del PIB. Una factura que elevaría el déficit, pues sería similar al subsidio eléctrico. A mi juicio, el gobierno debe alinear mejor su discurso porque, por un lado, no se quiere aumentar el déficit, y por otro, nos dicen que el dinero le rinde más a esta administración que a otras. Y es cierto, el gobierno tiene un gran colchón de liquidez, mucho dinero proveniente de la deuda, que no se ha usado. La lógica de un pobre podría preguntar, ¿por qué no meter más dinero al programa Súperate para que la gente tenga más poder de compra? Por otro lado, hay que evitar confusiones, pues si el programa es del campo al colmado, se trata de bienes primarios. ¿Por qué meter ahí el aceite, la sal, el salami, si esos son productos industriales procesados? Buenas noches.